Por ahí el camperazo es una actividad solamente de promos, pero queríamos invitarle a los egresados que se acerquen a compartir porque es una actividad para que vayan a poder ver la presentación de camperas. Por ahí sabemos que se hacen las presentaciones en cada institución y por ahí son días de semana, entonces por ahí siempre venimos con la idea de hacerlo un fin de semana, juntar todas las instituciones y que puedan mostrar su camperita, lo que preparan durante todo el año. ¿Va a ser para nivel primario y secundario? No, ahora es solamente para secundario, por ahí en sí estuvimos con 9 grados trabajando la presentación de camperas, escuelas primarias, pero yo creo que más adelante vamos a hacer la presentación de camperas de primaria porque nos están pidiendo mucho, pero ahora es solamente de secundario mañana en el Club Zapri. ¿Para ver el espacio para mañana en el Club? Buenos días, sí, mañana a partir de las 14 horas van a poder ingresar todos al estadio para poder presenciar y vivir todo lo que va a ser una tarde recreativa cultural para los chicos de las promociones. ¿Y cómo se han manejado con las promociones? ¿Cómo se han manejado con la organización? Sí, nos manejamos con los delegados de las instituciones y algunos profesores que se han acercado. Han confirmado la mayoría de las instituciones, así que están todos invitados a poder presenciar. ¿A qué hora y en dónde? En el Club Astor, en la cancha de base, a partir de las 14 horas hasta las 21 horas aproximadamente. ¿Y a mí me gustaría contar a la gente que el Campezo es una movida que nació en Palpalá y después se ha masificado dentro de la provincia? Sí, la verdad que sí, es así. Sí, como por ahí ya a veces anteriormente comenté que esto se empezó solamente con las presentaciones donde yo enseñaba las coreografías para presentar ahí en la escuela. A fin de año la juntamos a todas esas presentaciones que armaba y de ahí se nos ocurrió hacer esta movida del camperazo porque en el cierre de la escuela de baile que yo tengo hacemos la muestra el fin de año y juntaba a los chicos que enseñaba. Y bueno, por ahí es eso, separarlo porque juntaba, convocaba a mucha gente. Y bueno, de ahí nació el camperazo, cada vez se hizo más grande, se sumaron más chicos y bueno, lo llevamos a toda la provincia, ¿no? Nos llamaron en todo, lo hacemos de norte hasta el ramal. La verdad que se hizo ahora, se está haciendo en todos lados. Por ahí, años anteriores iba yo, ahora ya se están largando solos en todas las localidades y que la verdad yo contento por esto porque también vamos a animarme, me llevan para Salta. Fuimos a hacer una movida a Catamarca también como hoster de animar toda esta movida, así que la verdad contento, ¿no? Por ahí, nació de acá y se hizo re grande y está en todos lados.